Hoy, en el Noticiero Estrella TV. Los blancos de Troya surgen como un nuevo grupo de autodefensas en México y exhiben su poderoso arsenal para derribar aeronaves. Líderes hispanos de California viajan a Nueva Orleans a presionar por un fallo favorable para millones de indocumentados. Un angustiado llanto lleva a descubrir a un bebé abandonado en una maleta en la capital mexicana. Ahora, varios pelean por adoptarlo y darle amor. La historia de Cain y Abel toma vida en Honduras. Disputa entre hermanos termina en un horrendo crimen. Salen a la luz escalofriantes detalles de la muerte de Jenny Rivera. Aseguran que un poderoso narcotraficante la mandó a asesinar. Es un más ahora mismo por su noticiero Estrella TV con Adriana Ruggiero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos con la noticia que hoy reabre las heridas por la muerte de Jenny Rivera. Declaraciones de un exagente de la DEA revelan que no se habría tratado de un accidente, sino de un ataque premeditado por la mafia. Más adelante en nuestro noticiero le explicaremos quién y por qué supuestamente la habría mandado a matar. Por ahora pasamos a otras informaciones y es que después de que los caballeros templarios fueron expulsados de Michoacán y que los grupos de autodefensa se convirtieron en policía rural, ha surgido una nueva milicia ciudadana con un arsenal de guerra capaz de derribar aviones. Pasamos con Eliseo Caballero hasta Michoacán con toda la información de este grupo que promete blindar su territorio. Eliseo, buenas tardes. ¿Qué tal Adriana? Buenas tardes. Te saludo desde Michoacán. Efectivamente hay preocupación entre las autoridades por este anuncio que se hizo a través de las redes sociales en Internet de la aparición de un nuevo grupo armado en Apatzingán, los blancos de Troya, que dicen están dispuestos a defender su territorio. Los nuevos vigilantes que se dicen defensores de la tierra caliente publicaron una foto donde se ve a cinco hombres con pantalones de mezclilla, fornituras, chalecos, antibalas y armas largas. Tienen el rostro tapado con sombreros de ala ancha y no se ve qué tipo de calzado usan porque a sus pies muestran un lanzagranadas y una ametralladora Barrett como las que se usan en las guerras de Irak o Siria. La única referencia que hay de ellos es precisamente esa foto y su perfil de Facebook, en el que se dicen los nuevos defensores de la tierra caliente de Michoacán, a donde aseguran no dejarán entrar a ningún cártel que quiera cobrar extorsiones, secuestros o apoderarse de sus pueblos. Las autoridades no han hecho declaraciones públicas sobre este anuncio. Afirman que están dedicadas a evitar que siga la violencia, como la ocurrida el fin de semana que hubo enfrentamientos en Jacona y un linchamiento de secuestradores en Ucareo. Y mientras todo esto pasa, las autoridades se preparan para entregar el gobierno de Michoacán al ganador Silvano Aureoles, quien a partir del primero de octubre tendrá a su cargo por los próximos seis años este estado. Vamos a ver si en ese tiempo se puede volver la paz y la tranquilidad a los michoacanos. De momento vuelvo contigo al estudio, Adriana. Gracias, Eliseo, por el reporte. Buenas tardes. Ya es oficial. Autoridades electorales en México han anulado las elecciones de Tixla, Guerrero, donde decenas de miles de boletas fueron quemadas en protesta por la desaparición de normalistas. Esto al invalidar las elecciones, el Tribunal Electoral del Estado y anunció que deberán realizarse nuevas elecciones en un plazo de 45 días para elegir al alcalde. Y nos vamos ahora a Tamaulipas, México, donde decenas de migrantes centroamericanos vieron truncados sus sueños de llegar a Estados Unidos. Ellos fueron sorprendidos en una casa de seguridad donde los tenían encerrados. Más información de esto con Martín Juárez. 42 migrantes de origen salvadoreño que se encontraban secuestrados en una casa del municipio de Tampico, Tamaulipas, fueron rescatados por elementos estatales y del Ejército Mexicano después de una llamada anónima. Se ha logrado a través de la denuncia anónima detener a presuntos delincuentes, e inclusive que ahorita se encuentran en prisiones de alta seguridad justamente por esa denuncia. En la vivienda se encontraron a 28 hombres y 14 mujeres, entre los cuales había 17 menores de edad que permanecían hacinados con hambre y sed. Algunos presentaban crisis nerviosa. Son migrantes personas que ocupan el estado de Tamaulipas como paso para emigrar a los Estados Unidos. Estaban privados de su libertad justamente con la espera de obtener dinero de parte de sus familiares. Después de brindarles alimento y atención médica, fueron remitidos al Instituto Nacional de Migración para su eminente deportación. Es lamentable ver cómo las bandas delincuentes aprovechan esta oleada de inmigrantes y los dejan marcados por la inseguridad para toda la vida. Este es mi reporte desde Tamaulipas. Regresamos al estudio. Tres personas murieron y una resultó herida cuando dos hombres abrieron fuego cerca de la Universidad de Maryland en Baltimore. Los atacantes salieron de dos vehículos y comenzaron a disparar contra un grupo de personas. Una de las víctimas murió en la escena y las otras dos, mientras eran atendidas en un hospital, la policía investiga si este mortal tiroteo está relacionado con otro ocurrido en la misma calle hace cinco días. Y en otro hecho sangriento, la policía mata a balazos a un sospechoso en Bakerfield, California. Los hechos ocurrieron luego que los uniformados respondieron a una llamada sobre un sujeto que estaba disparando en un parque dentro de una zona residencial. Los oficiales involucrados han sido suspendidos mientras el caso está bajo investigación. Y rescatan al piloto de un avión de guerra luego que su nave se estrelló contra una avioneta en pleno vuelo, esto en el Carolina del Sur. El piloto salió vivo gracias a que logró salir disparado del bombardero antes que la nave cayera al suelo. En la avioneta viajaban dos personas y ambas perdieron la vida. El piloto del avión militar estaba en un vuelo de entrenamiento. Y fíjese que mientras altos funcionarios de Guatemala enfrentan un mega escándalo de corrupción por millones de dólares, funcionarios de Estados Unidos llegan al país centroamericano en una visita que resulta muy misteriosa. Emilio Bando nos cuenta más de esto. En medio de una crisis política y social que atraviesa el gobierno de Otto Pérez Molina, este miércoles arribará a Guatemala una comitiva de la Casa Blanca, encabezada por el consejero del Departamento de Estado, Thomas Shannon. Debe de ser motivo de preocupación para el gobierno que venga a una comisión de alto nivel del gobierno de Estados Unidos. El embajador de Estados Unidos, Todd Robinson, ha proyectado su malestar por los actos de corrupción que se han descubierto en los últimos meses. Pero cuando salía del Congreso, a donde asistió para apoyar los cambios a la ley electoral y de partidos políticos, fue asediado por varios manifestantes. En medio de la llegada de la comitiva de la Casa Blanca, la ex vicepresidenta Roxana Valdetti fue denunciada por el delito de lavado de dinero. La ex vicemandataria ha utilizado a testaferros para poder realizar sus actividades ilícitas. La comisión de la Casa Blanca se reunirá en privado con el presidente Otto Pérez Molina este jueves y luego darán una conferencia de prensa. Desde Guatemala, para Noticiero Estrella TV, Emilio Bando. Y mire, hoy fue un día de caos cibernético en Estados Unidos. Presuntos problemas técnicos dejaron sin funcionar la Bolsa de Valores de Nueva York, el diario Wall Street Journal y también provocaron la suspensión de vuelos de United Airlines dentro y fuera de Estados Unidos. Las operaciones fueron suspendidas varias horas para todas estas organizaciones, pero luego fueron reanudadas. La Bolsa de Valores ha descartado que se haya tratado de un ataque cibernético. Hacemos una pausa con esto, pero al regreso, líderes hispanos se trasladan a Nueva Orleans para defender un fallo que proteja a millones de indocumentados que están en riesgo de deportación. También como la historia de Caín y Abel mata a su hermano. Les sorprenderá por qué tomó esa fatal decisión. Además, investigan por qué un mexicano acusado de asesinato en San Francisco tenía en su poder un arma de un agente federal. Y también salen a la luz aterradores detalles de la muerte de la diva de la banda echan por la borda la teoría de que se habría tratado de un accidente. Los detalles están al regreso. Este viernes podría definirse en Nueva Orleans el futuro migratorio de millones de indocumentados. La Corte de Apelaciones tiene en sus manos los programas migratorios DACA y DAPA. Una delegación proinmigrante de Los Ángeles salió rumbo a esa ciudad para presionar por una solución favorable. Nos enlazamos con José Ábalos para conocer más sobre esta movilización desde Los Ángeles. José, cuéntanos. Así es, buenas tardes, Adriana. Son cientos de familias que están viajando de diferentes estados del país para reunirse este 10 de julio en Nueva Orleans y pedir el descongelamiento de los alivios migratorios. Nuestros padres podrán trabajar. Ya es tiempo de hacer cambios y proteger a nuestras familias. Para Elizabeth, este será el viaje más importante de su vida. Un viaje en el que expresará su opinión sobre el por qué este país necesita urgentemente descongelar los alivios migratorios propuestos por el presidente Obama. Que ellos contribuyen en la misma manera que todos los demás lo hacen. Sabemos que la ley está en nuestro lado y al final del día no ganarán los republicanos ni los anti-inmigrantes. Organizaciones pro-inmigrantes de diferentes estados del país con fe y esperanza Pedimos tu bendición sobre estos caminantes Se han dado a la tarea de enviar representación familiar a Nueva Orleans con el objetivo de exigir que se respete la decisión de Obama. Queremos dejarles saber a ellos lo importante que es la masa de gente que está apoyando estas propuestas que de hecho son legales, nosotros lo sabemos. De ser aprobada la acción ejecutiva, las familias beneficiadas ya se están imaginando las diferentes formas en que sus vidas mejorarán. ¿Por qué vas a caminar cuando puedes volar? Y todo este tiempo yo he estado caminando. Así que con ese permiso, con ese cambio, pues yo volaría. Adriana, cabe mencionar que las personas que están viajando a Nueva Orleans están seguros de que el mensaje esta vez será claro de que sus hijos en el futuro solo votarán por aquellos servidores públicos que estén a favor del inmigrante. En Los Ángeles, California, José Ábalos, Noticiero Estrella TV. Gracias, José, por el informe. Buenas tardes. Y en más de este tema y siguiendo allí en el Estado de Oro, California aprueba 15 millones de dólares para asistencia legal a los hispanos. El dinero será usado para promover la ciudadanía con el fin de estimular el voto latino en las elecciones del 2016 y también para dar asesoría legal a indocumentados. Un reporte del Proyecto de Participación Cívica de California indica que el voto hispano disminuyó en las últimas elecciones. Y bueno, el mexicano que había sido deportado cinco veces y que la semana pasada presuntamente mató a una joven en San Francisco usó el arma de un agente federal, según dijo un funcionario judicial. Juan Francisco López declaró que es inocente de homicidio premeditado y que la pistola la encontró en el muelle envuelta en una camisa. Una madre en Honduras vive hoy una doble pesadilla al vivir en carne propia la historia de Cain y Abel. Uno de sus hijos fue asesinado por su propio hermano. Dulce Valles nos cuenta todo sobre esta dramática historia. Dicen que no hay cosa peor que ver muerto a su hijo, pero en esta terrible historia el elemento adicional es que fue su hermano quien lo mató. Pobladores de la comunidad de Santa Cruz en Marcovia, Choluteca, Honduras, reaccionaron atónitos ante la noticia que hoy llena de tristeza y dolor a su madre, Betty Leticia Ramírez. Felipe, de 13 años, se molestó con su hermano mayor, Humberto Castro, porque le quitó una onda y le pegó con ella en la cabeza. En represalia, el menor agarró una botella y le dio dos golpes mortales, uno en el cuello y otro en la cabeza. Su hermana, también menor de edad, habla de la confesión que éste les hizo antes de darse a la fuga. Dije a mi hermano que agarró una botella de virus, le hizo así, pero él no lo quería matar. Según algunos relatos, el joven mostraba fuertes signos de rebeldía y en varias ocasiones amenazó de muerte incluso a su padre. Mi papá sí, cuando a mi papá le pegaba a él, sí. Por esa razón, tanto su progenitor como algunos parientes insistían en ingresarlo a un centro correccional. Mi papá le dijo que lo iba a meter al infe y mi mamá dijo que no, que así lo dejarán de mi abuela, porque ya nada le pasaba. Yo le dije a ella, mira, mételo donde lo puedes meter, porque mejor irlo a mirar y no ver esta tragedia que está, porque esta es una tragedia de un animal. La historia de Caín y Abel ha cobrado vida de nuevo, esta vez en el municipio de Marcovia, en Choluteca, donde una madre llora desesperada a la muerte de uno de sus hijos, asesinado a manos de su propio hermano, y la comunidad se muestra profundamente consternada. Desde Honduras para Estrella TV, Dulce Valle. Al regreso de la pausa, Bolivia vive una fiesta religiosa con la visita del Papa Francisco. El pontífice hace un llamado importante. Además, encuentran un bebé recién nacido en una maleta. Ya le explicaremos las circunstancias en torno a este caso. Y también se reabren las heridas en torno a la muerte de Jenny Rivera. Le contaremos lo que dijo un ex agente de la DEA, supuestamente. Al regreso, no se aparten. Luego de su visita a Ecuador, el Papa Francisco llegó hoy a Bolivia, donde fue recibido por miles de fieles católicos. El pontífice de origen argentinos se mostró feliz con el recibimiento y agradeció a los creyentes por hacerlos sentir como en casa. Carlos Vázquez nos presenta los últimos detalles de su gira. El Papa Francisco llegó hoy a Bolivia, donde era esperado por miles de creyentes católicos que se apostaron en las calles para saludarlo y verlo por unos segundos. Todos los lugares donde voy, siempre el recibimiento es alegre, contento, cordial, religioso, piadoso, en todos lados. Después de entrevistarse con el presidente Evo Morales y cumplir con varios compromisos religiosos, el Papa viajó a Santa Cruz, donde realizará este jueves una misa acampada. El pontífice realizará una misa en la Plaza de Cristo Redentor, donde también se harán oraciones en Guaraní, Quechua y Aymara. El Papa Francisco terminará su visita en Bolivia el viernes y luego continuará su viaje a Paraguay, donde finalizará su gira por Latinoamérica. Carlos Vázquez, Noticiero Estrella TV. Pasamos a otros temas, y es que debido a las recientes medidas migratorias aprobadas en República Dominicana, cientos de haitianos continúan dejando el país voluntariamente. Según datos oficiales, 32 mil indocumentados han regresado a Haití, y se espera que esta cifra aumente durante este mes. También se informó que más de 200 mil personas se han registrado para regularizar su situación migratoria. Ahora nos vamos hasta Atenas, donde cientos de pensionados volvieron a hacer largas filas en los bancos, esto para poder retirar su dinero ante la crisis financiera que afronta el país. Según los expertos, es posible que el dinero en efectivo que poseen cerca de mil sucursales en el país se acabe esta misma semana, agravando aún así más esta difícil situación. Ante esta pesadilla, el gobierno ha decidido extender el feriado bancario hasta el día viernes. Hacemos una pausa, pero al regreso salen a la luz reveladoras declaraciones sobre la muerte de Jenny Rivera aseguran que no fue un accidente. Además, encuentran un bebé en una maleta. Ahora las autoridades tienen más preguntas que respuestas. Declaraciones de un exagente de la DEA divulgadas por medios periodísticos revelan que Jenny Rivera habría muerto por un ajuste de cuentas del narcotráfico. Jorge Gómezaro nos presenta los impactantes detalles y los supuestos motivos del mortal atentado. El avión explotó a 28 mil pies de altura y la parte de abajo del fuselaje confirma una explosión. Esas fueron las conclusiones de un primer informe de la investigación federal de acuerdo a versiones de la prensa en México y Estados Unidos. El exoficial de la DEA, Félix Jiménez, ha declarado que a Jenny Rivera la mandó a matar el narco Edgar Villarreal, alias La Barbie. Agregan que la gran señora era la artista preferida del narco, pero tras una fuerte discusión con La Barbie en 2009, ambos juraron venganza. En 2010, la diva de la banda supuestamente le dio pistas a las autoridades para que capturaran a la Barbie. Fue entonces que el capo preso en México decidió cobrárselo con sangre y fuego. Jenny había sido vetada de la Arena Monterrey en 2009, pero el 8 de diciembre del 2013 ofreció en ese escenario el último concierto de su vida. Lo hizo vestida de negro y sobre una cruz como presintiendo su muerte. Se sabe que el operador principal de La Barbie había amenazado a la cantante y que por eso ella abandonó rápidamente el lugar después del concierto. El exagente de la DEA dice que se usó un componente químico para hacer explotar el avión y que los detalles serán revelados a más tardar en noviembre. Jorge Gómezaro, Noticiero Estrella TV. En México, las autoridades rescataron a un bebé recién nacido que fue abandonado en una maleta en una colonia de la capital azteca. Luego de verificar su estado de salud, el menor fue llevado a las instalaciones del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, mientras la policía trata de encontrar a sus padres biológicos. Varios vecinos del lugar expresaron su deseo de adoptarlos si sus padres no aparecen. Y en otros temas, el actor de cine Johnny Depp dejó a un lado sus compromisos laborales para visitar un hospital de niños con cáncer en Australia. Interpretando al capitán Jack Sparrow, el actor compartió tiempo con varios pacientes con quienes se tomó fotos, firmó autógrafos y hasta bromeó un poco. También grabó un mensaje especial para los niños que padecen de esta enfermedad. Y ahora vean cómo esta mascota y él a su dueña no duda un solo segundo en delatar a su compañero. Mírelo allí. Esto tras destrozar un rollo de papel higiénico por toda la sala. La mujer le pregunta primero y mírelo. Le pregunta quién hizo eso y él levanta su patita y enseguida señala al compañero. Bueno, allí quedó completamente delatado. El video fue subido a las redes sociales donde, por supuesto, como se lo podrán imaginar, se volvió viral con estos dos simpáticos personajes. Claro que sí, es que los perritos siempre son bien enternecedores. Y bueno, no quiero dejar ahora de invitarle y recordarle que muy pronto comenzará un nuevo concepto de noticias por Estrella TV con el programa Hay Testigo. Usted puede ser reportero. Lo único que tiene que hacer es grabar un acontecimiento, subirlo al sitio de internet www.aytestigo.com y así convertirse en nuestros ojos. Hay Testigo es una nueva forma de ver la noticia con Rodolfo Jiménez, Celeste Santana y María Elena Anaya que usted verá muy pronto por aquí por Estrella TV. No quiero despedirme sin antes invitarle a que nos sigan y se comuniquen con nosotros a través de nuestras redes sociales. Como ya lo saben, estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Ahí está, tomenota. Úselas para comunicarse con nosotros. Queremos estar en contacto con ustedes. Gracias por acompañarme. Tengan todos una feliz tarde. Hasta mañana.